Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un nuevo video de Recent Evil 2 con su buen amigo el Peter que el dia de hoy les trae como desbloquear el logro o trofeo de tiro al plato el cual consiste en que tenemos que dispararle en el aire osea acertarle no simplemente dispararle y ya sino que realmente le acertemos ya sea a un leaker a uno de estos perros zombies entonces lo primero que nos sale es leaker una vez que ya tenemos la mandibula para poder sacar el gas que bueno muchos de ustedes ya vieron ya subió el video de como hacer eso Si tu todavía no sabes como se hace bueno avanzando un poco en la historia si eres muy nuevo en el juego quizás te tome unas 3 horas llegar hasta aquí si ya mas o menos te sabes un poco de los acertijos y como irte entre izquierda y derecha y que hacer en una hora y media o incluso un poco menos podría ser que ya estes por aquí casi casi como si fuera un speedrun entonces ahí si depende mucho y voy a ir por el primer leaker que nos encontremos ahora insisto a mi no me salia la primera pero eso es algo que si quiero como que dejar muy en claro Creo que aquí va a ser un pequeño corte de hasta cuando al fin lo logro si ustedes no lo logran déjense morir lo vuelven a intentar si lo están jugando en normal van a aparecer en la puerta que ahorita yo les voy a mostrar si lo están jugando en hard pues ya saben que los va a regresar justamente a donde esta la maquina de escribir y lo ultima es que hayan guardado entonces tenganlo en consideracion dependiendo de la dificultad en que lo esten jugando En facil el problema de facil es que te subes tan rapido la vida que hasta que se te pueden acabar muy rapido las balas te va a costar mucho que te mate entonces no se no me encanta pero bueno aqui es en donde hacemos el respawn por cualquier cosa y el leaker va a estar justamente aca arriba justamente aqui Entonces le estoy llamando la atencion para que baje y tiene que ser literalmente en el aire es muy dificil por que no tenemos iluminacion entonces eso complica mucho las cosas Aléjense un poco que es lo que a mi me funciono digo no se preocupen si al final pierden algunas cuantas balas en el peor de los casos una vez que saquen el ogro vuelven a cargar el leaker no es tan dificil de vencer amigos no es que me este tomando mi tiempo es justamente que estoy tratando de dar el disparo en el aire entonces he de ahi que a mi me esta costando un poquito extra de trabajo Al final creo que va a ser con escopeta y ahi esta en el aire y bueno y justamente fue antes de que se muriera eh pero ahi esta bueno este es un poquito complicado yo lo logre en el cuarto intento espero que ustedes lo logren en la primera si este video les ayudo ya saben que ese pequeño like se agradece como siempre yo soy su amigo peter y lo estare viendo en el siguiente video bye bye